Durante tres días miles de ticos disfrutarán del arte, comidas y la cultura en la novena edición de Transit Arte. Los escenarios van a estar rodeados de artesanías, demostración deportiva y como gran atractivo se contará con la participación de la selección de boxeo de Panamá, quienes prometen regalar un espectáculo con la selección tica. Además, para los amantes de la pintura por primera vez, la embajada británica presentará una exposición de fotos. Reino Unido ha traído unos 17, 18 fotografías de Juegos Olímpicos que hemos puesto delante de paisajes bien bonitos, tanto de la naturaleza como de edificios del Reino Unido. Así que esto es realmente para que la gente pueda ver tanto los atletas olímpicos y paraolímpicos y también algo del Reino Unido, para ver si alguien que vea estas fotos piensa, bueno, a mí me gustaría ir a visitar al Reino Unido. Parque España, Morazán, Parque Nacional y Paseo de las Damas forman parte de los escenarios que prometen cautivar a grandes y chicos. Ya sabe, este 2, 3 y 4 de marzo, el arte tiene su epicentro en la capital de forma totalmente gratis. Gracias por ver el video.